La primera exposición de los cuadros de Frida Señora, usted organizó la primera exposición de los cuadros de Frida. ¿Cómo fue eso? Ay, afortunadamente sí. Es una de las satisfacciones más grandes que me quedaron porque el homenaje lo tuvo ella en vida y lo pudo gozar. Me acerqué yo a Frida y le digo, oye Frida, ¿qué te parece si te hacemos una exposición de todas tus cosas, de todo lo que hay en México? Y si podemos traer lo que está en el extranjero porque se vendió mucho para Nueva York, para Estados Unidos en general y creo que en Europa también tienen cosas de ella. Se puso enloquecida. Haga usted de cuenta que le habían puesto inyecciones, vitaminas, suero, todo. Se puso feliz, pero tenía una generosidad enorme. Cuando algunas personas empezaron a saber que estábamos organizando la exposición de Frida, todos querían exponer junto con Frida. Ay, yo expongo mis cuadros, yo expongo mis acuarelas. Hubo alguna gente que quería exponer los chalecos que tejía su hijo y las corbatas y Frida me decía, sí, cómo no, sí, cómo no. Yo me alarmé mucho, dije, bueno, esto va a ser una cosa espantosa. Yo no quiero más que la exposición para Frida. Y le dije a Diego, Diego, ¿qué hago? Porque Frida ya a todos les dijo que sí. Y vamos a poner un cuadro de Frida y mil cosas que no tienen que ver nada. Y me dice, Diego, muy tranquilo, usted no se apure. Usted haga las cosas como quiere, como las planeamos, como las pensó. Y todo lo que no quieran y no les guste, me echa usted la culpa a mí. Ay, que se peleen conmigo a ver qué pasa. Entonces, si organizamos la exposición, nos costó mucho trabajo organizarla porque las personas poseedoras de la obra de Frida no solamente poseían un cuadro, sino ya habían convivido con él y era parte de sí mismo. Entonces, no querían deshacerse del cuadro más que tres días, más que dos días, más que una semana. Nos costó mucho trabajo. Solamente, como casi todos los poseedores de la obra, eran amigos de ella y haciéndolos comprender lo que significaba para Frida la exposición, accedieron a prestarnos cuadros. Logramos tener cerca de ciento y tantas obras. Pero, una vez ya anunciada la exposición, montada la misma exposición y hecho todo en la galería, me avisa Diego que Frida estaba muy enferma, pero que no prescindía de la idea de asistir y que había consultado con el doctor y el doctor le había dicho que le haría más daño no ir que ir, que así es de que iba, pero que me iba a mandar una cama para que la acostáramos. Pues yo no podía decir que no. Claro. Nos pusimos casi la víspera a desmontar una parte para que se instalara la cama. Cerramos la galería ya limpia, esperando que llegara Frida para que se abriera. Empezamos a ver un tumulto terrible por la calle. Se interrumpió el tráfico. La gente ya me tiraba la reja para entrar. Yo me alarmé mucho y hablé a Coyoacán a ver qué pasaba y me dijeron, ya salieron para allá. Pero así, sencillamente, ya salieron. Dije, bueno, no tardan en venir ni cinco minutos. Les avisé a las personas que estaban cerca de la puerta que no tardaba en venir Frida, que ya se iba a abrir la puerta, pero que íbamos a dar margen a que ella llegara. Cuando empiezo a oír motocicletas y sirenas, quién sabe cuántas cosas, y ha sido la impresión más terrible para todos los que estábamos presentes a la inauguración. Y el único caso, en el mundo de las artes plásticas, en que un pintor se presenta, bueno, perdón, a inaugurar su exposición en una camilla. La acostaron y entonces la única forma que había era que las personas circularan alrededor de su cama, la saludaran y se fueran a ver la exposición. Pero hubo un momento en que se agolparon tanto que tuvimos que sacar la cama al jardín, a una terracita que había, sacamos a Frida con la cama. Entonces, ahí estaba Concha Michelle, muchos amigos y amigas de ellos, empezaron a cantarle los corridos que a ella le gustaba, a platicar, a tomarle entrevistas, y eran las once de la noche, y con todo, y el agotamiento, y lo delicada que estaba, no era posible que pudiéramos cerrar la galería. Ya estaba muy grave. Pues estaba muy mala, porque tenía días en que se le recrudecía a toda su enfermedad, y en esos días le habían hecho una operación, le habían hecho un trasplante de huesos, con tan mala suerte que los huesos tenían hongos. Daba la sensación que iba a dejar que la muerte se acercara a ella, y la retiraba, como si ella hubiera manejado toda su vida a la muerte a su antojo. Gracias por ver el video.